¿Qué es lo que tú planteabas de los privados? Cualquiera, dejemos la de San José de lado, cualquiera, la de Colonia, la de Maldonado, la que sea. Hay unos rubros que tienen que ver con infraestructura, con el camino, con la accesibilidad, y eso indudablemente sí, son los costos que... Pero a ver, si vamos al caso de Quillú, vaya si tenemos un buen acceso por Mauricio, que más de 20, 30 años era una obra esperada no solo por los productores de la zona, sino también por... Entonces, recién el alcalde habló sobre reparaciones que van a haber en el acceso por Punta de Valdés. Entonces, seguramente hay mucha cosa para mejorar en infraestructura, es cierto. Pero si se hacen infraestructuras y no están acompañadas de lo que puede ser realmente un involucramiento de la comunidad, yo voy a decir algo feo, pero todos somos conscientes a lo largo de todo el país, la cantidad de gimnasios que tienen capacidad ociosa. Cuando en aquellos, entonces, hace 20 o 30 años atrás, cada uno de los vecinos íbamos con las carpetas, y no estoy hablando de ningún club, que nadie se ofenda, no estoy hablando de nadie, no es palo para nadie, es un dato de la realidad. Personalmente me tocó trabajar en un censo nacional de infraestructuras deportivas, y ahí me asusté de la... Porque uno teníamos como números, pero ahí nos asustamos realmente de la cantidad de metros cuadrados, techados, de gimnasios, que están sin usarse en... A ver, no decimos en el 100%, pero por lo menos llegar a un 75, 80, 90%. Y yendo a eso, nosotros podríamos decir, el Estado no apoya. De pronto el Estado en aquel momento apoyó, pero esos proyectos, por alguna razón o por otra, no tuvieron, digamos, el trabajo a nivel de comunidad, el involucramiento del privado, del gestor cultural. Todos esos temas, en resumen, nosotros planteamos, es un pequeño plano operativo, atendiendo lo que está en el presupuesto quinquenal, atendiendo el programa de gobierno del propio intendente, son 5 ejes de trabajo. Un eje de trabajo es la gobernanza, que tiene que ver con esto, la gobernanza territorial. Otra línea de trabajo es la capacitación. Nosotros ahora, por ejemplo, en la cadena de valor del turismo, si nosotros no trabajamos con los guías, con los guías y los informantes, voy a decir algo muy así, muy de campaña, estamos al horno y con papas. Porque podemos armar todo un destino, podemos armar... No se conoce. Podemos armar toda una promoción, podemos... Pero si cuando el turista, el visitante, llega al lugar y no tenemos realmente guías e informantes preparados, estamos mal. Después hay otro agente que es muy importante en la cadena de valor, que es la agencia de viaje. La agencia de viaje hoy está sufriendo el problema de las aplicaciones. Como dice a todo emprendimiento, le llega a su Uber, esa frase que ahora hay. Bueno, en realidad hoy las agencias de viaje están sufriendo que casi el 70, 80% de la comercialización del turismo se está haciendo por intermedio de las aplicaciones. Entonces, si nosotros no le ponemos la mirada a eso, enhorabuena, el gobierno está apoyando. Yo sinceramente no... A ver, el otro día la ministra nos preguntaba sobre eso. Bueno, pero cuáles son los rubros que... A ver, nosotros tenemos muy claro que cuando a la intendencia le llega un proyecto, si es un proyecto que es sostenible, la intendencia los apoya. Ya sea desde un rubro o desde el otro. Entonces, en realidad, nosotros estamos muy gustosos, estamos muy conformes con el respaldo de la intendencia. Y recién justamente, ahora cuando el intendente salió, estuvimos hablando de dos o tres proyectos que están en carpeta para que puedan prosperar. Entonces, ante tu pregunta, si es pertinente esperar más apoyo, yo no me gustaría llevarlo al más apoyo o menos apoyo, porque se estaría partiendo de la base de que antes no se apoyaba. Yo creo que las intendencias están todas comprometidas. Creo que sí, creo que sí, que el intendente dijo algo interesante hoy, es que lo que está habiendo es un cambio de mirada hacia el turismo. Todos recordaremos frase de nuestro expresidente cuando habló del tema del turismo y del agartear, que creo que lo dijo en un sentido interesante, porque justamente ahí era esa mirada que había sobre el turismo que era solamente para algunos pocos que lo pueden hacer. Y en realidad creo que el turismo mirado como derecho humano, por un lado, que está en la propia declaración de Naciones Unidas, y por otro lado, como la oportunidad económica para poder trabajar en los territorios, indudablemente, creo que eso es un poco de lo que habló el intendente hoy. Hay una mirada de los uruguayos, de los uruguayos, para con el turismo, que antes estaba como en una tercera o cuarta lugar de prioridad, y que ahora, por suerte, hay también de la mano del propio ministerio, esto creo que es bueno decirlo, que hay un trabajo de política pública, de seguimiento de los números, de estadística, que hoy el turismo pueda decir que representa el 8%, 7,8% del PBI, bueno, para decir eso es porque está medido. De hecho, la cuenta satélite del ministerio funciona, y de hecho también tenemos algunas dificultades para alimentar toda esa estadística. Porque si yo a ustedes les pregunto, en este caso me permito ser un poco atrevido y preguntarles a ustedes, ¿cómo hacemos para nosotros medir si el balneario Quillú, cuánta gente va a recibir en la temporada? Habitualmente, bueno, hay que recurrir a las inmobiliarias, pero cuando justamente se está yendo por las aplicaciones, se está yendo por la parte no formal, es muy difícil la estadística. Y el ministerio, por ejemplo, ayer participamos de un taller en Colonia, que justamente uno de los temas era ese, la cuenta satélite. El ministerio accede mediante determinadas sistemas del INE, de las encuestas y demás, y accede a cierta base de información. Pero ahí también nosotros tenemos que trabajar para poner en valor a nuestros destinos, porque si no nosotros le preguntamos a los periodistas cómo estuvo el fin de semana, o los periodistas nos preguntan a nosotros cómo estaba Quillú, ah, estaba muy bueno, estaba lleno, pero no tenemos los datos precisos para poder seguir trabajando y planificando la otra temporada. Así que bueno, en esas líneas estamos trabajando, y como estaba mencionando anteriormente, las cinco líneas, quiero rescatar dos más que no las mencioné, mencioné la de la gobernanza, mencioné la de la capacitación, y hay otra que tiene que ver con diversificación de la propuesta turística, porque ahí recién hablábamos del turismo de reuniones, pero empiezan a haber como ciertos segmentos donde requerimos lo que puede ser avistamiento de aves, es decir, turismo de naturaleza, turismo ecuestre, el enológico. Este fin de semana, por ejemplo, hoy, 12 y 13, es el Día Mundial del Enoturismo. San José en algunas oportunidades ha participado con algunas bodegas, este año aparentemente participa, pero no en forma oficial, no está comunicado. Bueno, esos temas son los que vamos a tratar de ir trabajando para que cada línea hacerle seguimiento y poder sumar los esfuerzos y el apoyo del gobierno departamental.